¡Suscríbete al canal! A ver qué no te desflamé Quiero sentirme and sentirme I can't give you the word I can't give you the word Just give me your word Quarque me, my baby I want you, I want you Keep it above me, no me neither Unlike you Every day and night No me, no me, no me No me hagan nada, no me hagan nada ¿Cómo piensas que me piensas? No me hagan nada, no me hagan nada Oh baby, baby No me hagan nada, la 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 No me hagan nada, la 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 ¡Oh yeah! ¿Puedes buscarlo? I found out I think it might be a drugioteer Let me drink tomorrow Un yan, un yan De esa mente Nos llamó adiós Y un día Let me start Solo recuerda Tu teardo Me most del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!